La obra del Tren Mayo Nos encontramos aquí en la obra del Tren Mayo, el tramo 5, concretamente entre Playa del Carmen y Puerta Aventuras, en la obra que se denominaba como Puente Atirantado-Gana del Jaguar. Lo que le tocó a ULMAR, que se está apoyando, es toda la simbra de sus cabezanes. Todas sus cabezanes se contrató para tener más simbra cultural para Pulex Oaxaca. Los sistemas ULMAR utilizados en esta obra han sido las consolas TR-250, junto con los baños de Inconfort-UV100, la escalera abrió para hacer el desembarco a las consolas principales y para la ejecución de la vida adaptada, se ha optado por una solución de consolas MK de gran carga y unas tapes de 600 de 15 metros de longitud. La atención que se tiene con ULMAR es bastante buena por el tema de que, aparte que nos están asesorando, también hicieron el diseño de la simbra que se va a utilizar para el simbólogo. Aunque pareciera que se utiliza igual en otros proyectos, cada proyecto tiene su token, deje token, diseñado para todos. Ese diseño también nos ayuda a ser máxima de nuestro trabajo. Creo que la principal, tener el éxito siempre en la coordinación con el cliente, las prioridades preparatorias que hemos tenido con él, de FIOS, de planificación de FIOS sobre todo, y también agradecer mucho a la oficina técnica por su gran apoyo y experiencia de este tipo de proyectos. Este tipo de obras son retos. Hay retos a cumplir, los cuales nosotros les comprometemos a crear estos proyectos lo que es posible. les pueden utilizar las altas que tienen su propiaática. los cuales son los estudiantes de la chino. Elya acuerda.